El balance de las inscripciones para la séptima edición del Mundialito Incomeza ha sido todo un éxito. La Junta Organizadora del Certamen espera en la recta final completar un listado de 48 equipos participantes entre nacionales y extranjeros. Justamente estamos en la última fase de inscripciones para los equipos colombianos que irá hasta el próximo 31 de enero. Ya tenemos 28 escuelas de fútbol de todo el territorio colombiano inscritas y creemos que Santander y Norte de Santander deben tener una muy importante participación. Este año la oportunidad será para los jóvenes pertenecientes a la categoría sub-12, siendo esto un verdadero reto para los organizadores, ya que los anteriores certámenes se diseñaron para edades inferiores. Precisamente este es el último Mundialito para la categoría 2011 o para niños nacidos en el año 2011 mejor y lo hemos denominado el Mundialito de la Graduación porque de aquí en adelante año tras año esperamos que el Mundialito se estabilice siempre en la categoría sub-12 que este año justamente corresponde a niños nacidos en el año 2011. El Mundialito fortalecerá para esta edición las condiciones en cuanto al comportamiento de los aficionados y acompañantes de los deportistas durante los encuentros, lo cual redundará en la formación de las jóvenes promesas y su entorno. La zona de cero tolerancia que es una zona que implementamos en la edición del año anterior, donde tenemos cero tolerancia con las agresiones físicas o ni siquiera permitimos provocaciones por parte de los familiares de los niños, tanto en las tribunas físicas como en las tribunas digitales del Mundialito Incomeza. El Mundialito Incomeza, la experiencia internacional que ningún joven se querrá perder. Gracias por ver el video.